Por estas fechas comienza el pago de primas en diferentes empresas, temporada que también es aprovechada por los amigos de lo ajeno, por eso preste atención a las recomendaciones de la policía. Por estos días la prima se vuelve blanco de la delincuencia, por eso hay que tomar medidas para protegerse, contando con el apoyo policial. La policía le presta el servicio de acompañamiento cuando vaya a retirar dinero, para esto debe comunicarse con el 123 o pedirle al cajero que le facilite el contacto. Yo diría que lo primero es que los ciudadanos tengan conciencia de que hay mucho avivato, que hay mucho delincuente queriendo hacer su prima en este momento, entonces hay que tomar todas las medidas necesarias. Hemos dispuesto de un grupo en el sector céntrico que está dispuesto a acompañar a aquellas personas que retiran dinero desde los bancos, hacer esos acompañamientos, la escolta para evitar que aquellas personas, sobre todo que se puedan dedicar al fleteo que nos llegan de otras ciudades, vayan a afectar a nuestros ciudadanos en Tuluá. Pero es importantísimo también las medidas de autoprotección que adopten los mismos ciudadanos para cuidar sus bienes, sus pertenencias, para cambiar de rutina, para informar a las autoridades cuando van a hacer retiros de altas sumas de dinero. La Policía Nacional siempre venderá ese acompañamiento totalmente gratuito. Cuando vaya a retirar dinero de entidades financieras, hágalo acompañado de otra persona de su confianza que le pueda ayudar a advertir situaciones de riesgo. Permanezca atento dentro del banco sobre cualquier actitud sospechosa de personas que se encuentren en el área del público. En caso de notar algo irregular, informe oportunamente a las autoridades y a los empleados del banco. Al momento de realizar transacciones no acepte ayuda de terceros. En caso de requerirlas, solicítela a empleados de la entidad bancaria plenamente identificados. No permita que sus tarjetas sean pasadas por elementos ajenos al datáfono. Cuando digite su clave, protéjala y no permita que terceros la observen. Antes de realizar una transacción, verifique que los cajeros electrónicos no tengan elementos extraños. En caso de utilizar medios electrónicos, teclee personalmente la dirección. Nunca lo haga a través de enlaces o correos electrónicos. Los bancos no envían correos electrónicos solicitando usuarios o claves de acceso. Si recibe estos correos, no los responda y elimínelos. Evite retirar altas sumas de dinero en efectivo. Use otros medios transaccionales como cheques o transferencias a cuentas. No caiga en la rutina a la hora de desplazarse y retornar a su lugar de residencia o trabajo. Acceda por medios y conexiones seguras. Verifique que los equipos de cómputo estén protegidos contra virus y demás códigos maliciosos. Nunca lo haga desde un café internet u otros lugares públicos. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.